Llego a la casa, te llamo y no respondes Sé que no estás pero no acepto tu ausencia Trato de no llamarte, es algo inevitable Ojalá mañana mi corazón se calme Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir Nena, nuestro amor vale la pena Nena, la voz caliente es tu condena Nena, nuestro amor vale la pena Nena, mi amor caliente es tu condena Yo sé que hay tiempo para construir, lo que hemos soñado yo lo veo venir Mira que tu ausencia me hizo comprender Y ahora te lo juro no te voy a perder Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir Nena, nuestro amor vale la pena Mira que vale la pena Nena, mi amor caliente es tu condena Cuando llego a la casa todo se desplaza el amor Nos abraza una piña cola La playa, la brisa, caribe, tambor Bailando sintiendo todo nuestro amor Juntito aquí estamos desde Venezuela Es inevitable el amor que nos quema